¡Gol! Libre para Defensa y Justicia ¡Ya viene el centro! ¡El arquero campaña! ¡Gol! Dale con Barreiro La pelota la tiene Defensa y Justicia Diez minutos Estamos por Tenite Sports Buena pelota de Barreiro Habilitado Nico Fernández Va Nico Fernández El primero toca para el cuque ¡Está! ¡Gol! Tranquilo el muñeco, ¿no? Sí, bastante Gesto de aprobación en la última demora Pero después muy tranquilo ¿Y Boivoda? A Boivoda no le gusta que se complique Entregando para Miranda Afuera otra vez con Cristaldo Busca descuento Defensa Centro con Rosca Arriba el cabezazo ¡Armani! ¡Qué pelota se quedó Armani! En el intento Le pica al Pitti Martínez Le pica a Escoco Y va Escoco por el cuarto Va Escoco por el cuarto El Pitti por afuera El Pitti va al Pitti Martínez Justito El cruce A tiempo de Barreiro Salta Pochettino Toque de Licha López Cardoso que va La mete Neri Intercepta a la mitad de la cancha Barreiro La pelota le va quedando A Centurión Sigue Ricardo Lo controla A la mitad de la cancha Barreiro Pochettino Aunque la frase no pegue Usted me entiende Es tremendo Frenético Ataca a la Academia Ojeda Perdió Ojeda Salió desde el fondo Para irse al ataque Barreiro Mirá Barreiro Se manda como un atacante más Buen pase al centro Para Pochettino Antes que Centurión gana Martínez le quedó a Centurión Encaró y va Encaró Centurión Por el segundo Lo mueve sin falta Barreiro Impecable cruce Excelente Barreiro Que bien juega Torres se junta a los pibes Se viene Torres Hace la diagonal Alargó muy bien Para Cabrera Se viene Cabrera Y esto es todo Pelota de Barreiro Dice Merlin La corrida Levantó los brazos Pidiendo el cambio Además ha hecho un esfuerzo Gigante Sobre todo en el primer tiempo ¿No? Sí, claro Cuando era otro partido Ahí Cardón atrás Bufarini La mete Julio Mete Bufarini Va para Magallán La termina rechazando Barreiro Reynoso Reynoso Cano Barreiro Que despelota Armó Reynoso Estaba En otra sintonía Viene Magallán Y los dos goles Tiene que ver ¿No? El cierre de la defensa Algún error Uno Que era Sánchez Minho Campania Amorevita Barreiro Por gente de acá Sin conservantes Y con ingredientes 100% naturales Allí la viene metiendo Otra vez Barreiro Aquí se viene a buscar defensa Zapata Buen anticipo Devolviendo Y sacando De Barreiro Angulo Jamilson Rivera Saca Pochettino Viene Bottinelli Dejame a mí Dejó Darío Y terminó perdiendo Bien Barreiro Yo así Magnífico Fabricio Bruno Bruno Va a buscarla Wellington Paulista Apertura para Arthur Arranca Arthur Caique Lo frena De manera espléndida Nuevamente con Alvarado Están calentando Los relevos De defensa y justicia Juli Sí señor Desde hace Algunos minutos Levanta Barreiro Buscando a Castellani A ver cómo la controla Mejor dicho Mejor dicho de Demuner Va a llegar para Pérez Guedes No podía Quintero No podía Quintero Cortó primero Barreiro Se las arreglo con los gustos Pereguérez González El taco de Quintero Anticipa Barreiro Capro Astro Lía Quería Quintero Ganó Barreiro Muy bien Anticipándose Justicia y Mitra de Santiago A levantar desde el fondo Ledesma Al golpe de cabeza De Barreiro Es de buto Iván Gómez Sí Viene el centro Atención Entró Gol Barreiro Gol Gol De defensa y justicia Mariano Barreiro El centro de Delgado Peinaron la pelota El arquero se viene quedando Colbert Pasquini Aquí está Marcelino Moreno Arrancó dinámico con todo Con dientes apretados El segundo tiempo De García Guerreño Pasquini Hasta ahí fue Mariano Barreiro Va Barreiro Trabó Barreiro La pelota Mete Venecia Pone Venecia El pide para Trama Estaba con Alme Vida Barreiro Villanueva Toque para Cavalucci Corre y corre Villanueva Corre y corre Va Balón para La recuperación De Barreiro Barreiro La pone para Río Tiene la victoria Río Pero Llegó Un poquito Para que llegaran los volantes Que venían Acompañándolo El pelotazo Para que despeje En el fondo Barreiro Va a meter esa pelota ¿A dónde? ¿Al área? Sí Al área Para Andrada Salta y pierde Con Barreiro ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias por ver el video 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 Y el 4 a 1 5 de 7 Es el error de Argentina Son 5 de 7 7 exacto 5 de 7 Impresionante Y nuevamente si viene Argentina Y desde anoche La prensa especializada Suramericana Empezaba a dar como Queda esta pelota Para Simeone La empujó a Simeone Y se metió Balogra Dentro Golazo Por parte de Suárez Para marcar el segundo Simeone La pelea Badrius José Ceballos Acá en la Argentina Juega el hijo Del Cholo Simeone En Colombia Juega el sobrino Del pibe Valderrama Creo que aquel día En el debut Jugó como lateral derecho ¿No? Me parece Efectivamente Sí señor Por eso te marcaba Acá ya está jugando En su puesto natural Ya lo hace largo arriba Peinaba Zelaya Rebotaba En Campi Intenta Camacho La pierde otra vez Recupiera Varegro A la pelota hacia la derecha Para Facundo Pereira El autor del gol de Racing Como nunca en el partido Para encontrarse Para tocar corto Pero venimos diciendo Que no es peligroso Cuando juega de esta manera Argentino le queda la contra Pero Buena pelota de Junque Atento Estuvo aquí Vareiro Marcar un pequeño detalle Que me parece interesante Romero y Cerro Tienen un GPS puesto Debajo de la camiseta Para Dos estudiantes de la plata Lo pudo haber empatado Racing En la jugada de Roger Martínez Que había salvado Andújar ¿Lo recuerdan? No ir Para Camacho Salvini Aguilera Aquí no la tiró mal Buen recuperador Este chico Vareiro Faltando Faltando 10-12 minutos Que parece Complicada Para Independiente Lo agarraron en línea Y los tres goles A Independiente Raro Un equipo Surdo Saja Cobrando el tiro libre Arriba Pereira Lo comía Toledo Le quedó para Méndez Viene Jesús Había falta de Jesús Dejó seguir Beligoy Baja Baja Le quedó